La señora ingresó aproximadamente 13 o 20 horas, traída por un servicio de emergencia, tras sufrir un accidente en la vía pública, bicicleta contra vehículo, contra un auto. Producto de esto, la mujer sufre un cuadro de politraumatismo, con un traumatismo de cráneo leve, sin pérdida de conocimiento. Así que fue evaluada en la guardia e internada en el sector de clínica quirúrgica, donde posteriormente se le realizaron los estudios de rigor, detectándose un problemita a nivel de su pelvis, que no requería de ningún tratamiento específico, más que reposo y analgésico. Fue evaluada por el traumatólogo, por el servicio de neurología y cirugía, y en la mañana de hoy se le dio de alta. ¿Cuál es el estado de salud de este chiquito Leandro Minervi, quien la semana pasada sube un accidente con un secarropa? Sí, mirá, te comento, en el día de ayer pude comunicarme con la doctora Salvo, que es otra de las profesionales que está dentro del equipo que atienden al chiquito Leandro. Me comentaba de que el mismo evoluciona favorablemente de las lesiones sufridas en su brazo derecho, más precisamente la fractura del húmero, una fractura expuesta tenía, y de cúbito y radio. Se encuentra con buenas pulsaciones, relleno capilar y temperatura adecuada. Me comentaba la doctora que está con un triple esquema de antibiótico por esa fractura expuesta, y que el fin de semana, debido a la cantidad de sangre que había perdido, fue transfundido, pero que el niño se encuentra con una evolución francamente favorable. ¿Va a ser operado de esa lesión? Aparentemente, te digo lo que me decía la doctora Salvo, no sería reintervenido. No sería reintervenido. Ya fue intervenido. Fue intervenido cuando llegó a Córdoba. Así que, bueno, estamos tratando de, día por medio, comunicarnos con los profesionales que están en el caso y saber sobre el estado y la mejoría que está presentando Leandro. ¿Cómo sigue el paro de los médicos? ¿Continúa el paro o se ha levantado? Bueno, el paro se ha levantado a partir de la medida de conciliación obligatoria solicitada por el Ministerio de Salud a la cartera de trabajo y a la cual se han adherido tanto el Sindicato de Empleados Públicos como el UTS, ¿no es cierto? Así que, los enfermeros unidos y los otros demás grupos que todavía no tienen legitimidad gremial. Así que, bueno, nosotros a partir de la fecha de hoy estamos volviendo al trabajo, normalizando el trabajo, más que nada la atención de los consultorios externos y, bueno, estamos viendo el tema de todas esas cirugías que habían quedado pendientes que se reprogramen y se puedan solucionar los problemas de la gente, ¿no?